Compañeros poéticos, tomando en cuenta Y lo pillo comiendo Y a la hora que estáis comiendo Y me dice no porque estamos Algo poético, simbólico Que marque y que la gente de Lille Particularmente del centro Los usuarios constantes de esta ciudad En esta ciudad también bastante se habitan En el fondo de las manifestaciones que hoy se están dando Que no son las mismas manifestaciones que se han dado siempre en toda la historia Es que han ocupado el recurso de la creatividad O sea, se han ligado con el tema artístico Ya no es el discurso Ya no es el partido Ya no es el abanderamiento Ya no es nada de eso Sino que es el poder, digamos, de esta posmodernidad Que en el fondo tú tomas algo 10 mujeres con pechos desnudos Con la bandera chilena en la mano Se acerquen al centro Y formen en línea 10 personas Y que luego de entrar corriendo cada una A un ritmo determinado Giren y en su espalda Tengan un grabado Que en conjunto comunique lo que queremos decir Eso es lo que yo pienso que debería ser De repente en el mismo lugar donde nos vamos a encontrar Armar como una sala de clases Mesitas con sillas donde la gente se pueda sentar Quizá a observar el movimiento Pero que se entienda que es una sala de clases Porque estamos educando Estamos informando E incluso estamos manifestándonos Hay que volver a hablar del pasado Porque las cosas no están entradas En la conciencia colectiva No sé de los chilenos Yo no me permitiría decir nada de su país Porque no lo conozco Pero mi reflexión fue al mío también Y es ahí donde encontramos Todo lo latinoamericano nuestro Que nos une Lamentablemente esas historias horrorosas Espantosas De impunidad Están hechas El salvador está pasando ¿Qué estamos luchando? Es por una educación gratuita Que son nuestros hijos Que van a tener nosotros No somos nosotros Entonces tenemos algo más refrescante No se está pasando por nada Es porque hay una historia Es lo que viene de decir Checho Es que este asunto de la educación Y todo el asunto De esa economía liberal desenfrenada Que se está dando en nuestro país No es por nada Es la que instauró el Pinochet Y la educación Y el comercio de la educación ¿Te das cuenta? Son las consecuencias Me parece que hay una Es lo mismo Cuando lo toca es lo mismo Es el más neoliberal del mundo Es un experimento Y yo creo que es muy importante Poner en el contexto Que lo que está ocurriendo en Chile Va a ocurrir en estos países En los próximos 10, 8 años, 15 años más Disculpa No, no, no Oye! 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 La Hashabar! Vamos, vamos ¡Pillera! ¡Pillera! ¡Aaah! ¡Tengo tres! ¡Vamos! ¡Qué dichosas son las pulgas! ¡Que se suben a tu cama! ¡A gozar de tu hermosura! ¡De la noche a la mañana! ¡Qué dichosas son las pulgas! ¡Que se suben a tu cama! ¡A gozar de tu hermosura! ¡De la noche a la mañana! ¡Hay capitales presentes! ¡Con brazos y voces que puedan cantar! ¡Hay capitales presentes! ¡Con brazos y voces que puedan cantar! ¡Para que nunca más en Chile! ¡Para que nunca más! ¡Para que nunca más en Chile! ¡Para que nunca más! ¡Para que nunca más en Chile! ¡Para que nunca más en Chile! ¡Para y 뭘 que puedas cantar! ¡Para que nunca más en Chile! ¡Qué WordPress viz. ¡Cuid deste Dream!